¡Hola chicos! ¡La vecindad al lado tiene hambre! La vecinita tiene antojo, todo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, el gato que mata por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a begollar La vecinita tiene antojo, todo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a begollar La vecinita tiene un mini, combinao con el bikini Tiene más trucos que la capa de juggini Al vecinito le ofrece dos martinis Pa' la púpila, pecho, pa' comer lingüini Mira por la ventana y reconoce el bol Sale pa' afuera, dice pa' pasear el yorki Se pone bien petunia y el pie porque Más asfixiado que un chonki Ella sabe que camisa la hace ver como Pamela Él sabe como tiene que tirar la tela Gatitos pa'l trabajo, nenes pa' la escuela Llaman a los bomberos, ven candela Y qué malo, malo es ese vecino Que se quedó hasta con la duna del pelino Vino, quinta el vino, se hizo el chino Como se cortó el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabe que iban los plomotos se te caen La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que matan por cenar El vecinito que es tan sato Se pira y lo van a degollar La vecinita tiene un gato Pa' tapar lo que no es riqui Como tenga el cuello su voz se suelta el peliqui Pero wiki, wiki, bórrate el grafiti Se dieron cuenta en la casita de tu titi Unas titis que no se callan na' Bla, 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 pa' aquí Bla, 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 pa' allá Bla, 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 que llegaron a su casa ¿Tú sabes qué? Que su gatito no aguasa, aguasa Trata de evitar la investigación Para no entrar en persecución Pues sato que te cela con un cañón Te da con todo lo que tiene en el peñón So, ándale, ándale arriba Corre papa, que es un poquito Lo que de una emboscada escapa Mera, ese bolqui no te tapa Bórrate del mapa Antes del rapa, papa Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabes esquivar los plomos Todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un... Coge consejo de los viejos Bandolero Bandolero Aquí el mero, mero Tú sabes, filósofo El primero Supongo que la vecinito le echa